found link hola que tal amiguito de youtube hoy les vengo con un nuevo video y es para que vayan a conseguir este item estará por un tiempo limitado, se llama Sammy la Cobra espero lo voy a conseguir porque esta bueno no esta muy bonito la verdad pero un poquito gracioso y bueno Quería decirles a los que no están suscritos que se suscriben, que estarían apoyando mucho mi canal, el 88% de los que ven mis videos no se suscriben. Y me estarían apoyando mucho a seguir subiendo videos si se suscriben. Y dándole like a los videos y comentar que siempre les doy corazoncito. Eso sería todo lo que les tengo que decir por este video. Nos vemos. Bye. Gracias por ver el video.